En mi caso, como dices, ha sido un tiempo muy difícil, ha sido una época de crisis tanto sanitaria, como física, como psicológica, económica también, claro. No sé, en mi caso me ha afectado mucho, ya que ha sido una situación muy dura de incertidumbre, una situación en la que no sabes qué va a pasar, una situación donde había muertes, gente cercana que perdía a sus seres queridos, a sus familiares. También a nivel personal me ha afectado mucho el hecho de estar muy presionada por parte de la universidad, estar presionada por parte de los profesores, de no poder levantarse delante del ordenador por tener una saturación y un bombardeo de información, de qué estudiar o qué leer o trabajos que hacer. Y también luego venía la época de los exámenes, que esa decisión yo creo que ha sido un poco dura el hecho de tener que hacer exámenes online y que en verdad no ha sido muy adecuado, porque por lo menos a mí me ha afectado mucho en mis resultados, ya que el hecho de pasar por esta época me ha afectado mucho porque no he obtenido lo que de verdad me esperaba. No sé, yo me esperaba otros resultados y he obtenido al final otros, pero bueno, ha sido una experiencia por la que teníamos que pasar y superar y bien. Y en cuanto a nivel académico, pues lo que te he dicho, ha sido una saturación y un agobio muy grandes, en verdad. Y ya está, y eso es todo, en verdad. En mi caso, bueno, es verdad que al principio era todo muy, muy raro, no sabías qué iba a pasar. Y es que ya, si la situación en sí ya es un poco estresante, sabes, el hecho de que de repente te, no sé, estás en casa, confinada, no puedes salir, de repente escuchas un montón de casos de contagios, un montón de muertes. Si la situación en sí ya es complicada, claro, luego ya pensabas en la parte académica. Aún no he terminado mi curso, he terminado todo un cuatrimestre por superar. ¿Qué hago? Y bueno, estabas en casa, intentabas hacer lo que podías, ¿no? Pero al final siempre estaba ese estrés y esa sensación de que siento que no puedo, siento que no voy a poder superar esto. Siento que el tema de los estudios se me está haciendo muy, muy pesado. Porque de verdad que no era nada lo mismo. O sea, era, en el primer cuatrimestre lo llevaba súper bien, todo normal. Y en el segundo cuatrimestre era, voy a sacármelo, este curso cómo va a pasar, ¿no? Y también el hecho de que, bueno, también los profesores estaban un poco, no sabían muy bien qué hacer, que también es comprensible porque nadie se esperaba esto. Entonces también yo comprendo el hecho de que es normal que hayan, por ejemplo, tomado una decisión que no era totalmente la correcta. Al final es totalmente comprensible. Pero es verdad que han habido a lo mejor formas de trabajar un poco equivocas, más que nada porque, no sé, por ejemplo, el tema de los exámenes. De repente querías hacer un examen y te pasaba un problema con el wifi. Se te iba y, madre mía, ha empezado el examen. O, no sé, de repente pasa cualquier cosa en el aula virtual. Entonces ha sido muy, muy complicado, muy estresante. Y, no sé, yo a lo mejor desde mi punto de vista sí que creo que podrían haber evaluado de otra forma. Tipo, por ejemplo, no sé, con trabajos, con investigaciones. No, al final yo personalmente aprendo muchísimo más haciendo trabajos buscando de aquí a ella y qué pasa con esto y qué pasa con lo otro que, por ejemplo, estudiándome la teoría y luego solo para poner al examen. Entonces lo que es aprender, para mí, o sea, aprender y que se me quede ese integrado en mi persona, aprendo más con trabajos e investigaciones que lo que existe estudiando literalmente la teoría. Entonces es verdad que desde mi punto de vista es eso. A lo mejor desde el punto de vista de la persona, pues no, le ha ido genial, le ha encantado lo online. Y, bueno, yo creo que cada persona le ha pasado de una forma. Hay personas que la han llevado, no sé, mejor. Entonces es eso, pero también ha sido, pues, no sé, una experiencia que, bueno, nadie se esperaba. Y se han sacado también muchísimas lecciones positivas también. El hecho de que, guau, ¿no? Como que de repente todo cambia en tu vida. O sea, de repente vas bien y al día siguiente ya todo se, como no sé, todo pasa muy rápido. No te lo esperabas, ¿no? Entonces el hecho de cómo tenemos que adaptarnos rápidamente a las situaciones, ¿no? Y, bueno, también ha habido muchísimas lecciones positivas. Yo qué sé, por ejemplo, yo creo que ya ahora se valoran muchísimo más las clases presenciales, ¿sabes? Al profesorado, a, no sé, la explicación de tener al profesor al lado y poder preguntarle cualquier cosa cómodamente. Entonces yo creo que todos los estudiantes y más los que les gustan ir a clases presenciales lo valoran muchísimo más. Y se han aprendido un montón de cosas y se han descubierto muchísimas otras cosas. Se han descubierto otros mundos, ¿no? De poder contactar, no sé, yo creo que más el tema de las videollamadas, poder contactar con gente que a lo mejor está en otro sitio. Es que se han descubierto un montón de cosas, se han creado un montón de cosas. Y no sé, yo me salgo con la parte más o menos positiva, ¿no? Porque todo esto también tiene su parte, su parte bueno, buena, perdón. Y bueno, eso, eso es todo. A ver, en cuanto a expectativas, yo tengo ciertas preocupaciones, en verdad, cara al futuro. Entre ellas, pues el hecho de, por tu forma de ser o forma de vestir o lo que sea, encuentres obstáculos a la hora de acceder al mundo laboral. Ya que hoy en día, no sé, yo en mi caso he escuchado varias situaciones de chicas musulmanas que por llevar el simple hecho de llevar el hijab, ni siquiera les ofrecen la oportunidad de conocerles, de explicarles sus, o sea, descubrir sus talentos, ni siquiera ofrecerles la oportunidad de contratarles o de de verdad vivir esa experiencia de trabajo que desde hace años llevan preparándose para llegar a ese momento. También otra de las preocupaciones o, a ver, expectativas, intento ser positiva. Espero, espero de verdad que de aquí adelante las cosas vayan mejorando, que las, que el mundo y la sociedad vaya abriéndose más a la diferencia y a la diversidad. Y en cuanto a preocupaciones, por otro lado, el uno que tengo en verdad, en cuanto a mi profesión y a mi trabajo como futura maestra, es la respuesta o la reacción de los niños ante una profesora musulmana. No sé, puedo decirlo de esta manera, ya que es algo que he vivido en mis prácticas en verdad. Y no sé, tengo miedo de, a ver, no, en verdad me entristece ver respuestas negativas, de discriminación, de odio por parte de niños inocentes al ver una profesora diferente al modelo de profesores que ven normalmente o en su vida diaria. Y eso en verdad, como dijo Ajar antes, eso no es culpa de los niños, sino que los propios niños son esponjas que absorben lo que ven en su, en sus vidas y en sus día, día, día tras día. Por eso, y eso sería, por eso yo veo que es muy importante la educación, la educación en diversidad y en valores, en aceptar a lo diferente y a lo que es, a lo que no es igual a ti. Y eso. En mi caso, preocupaciones, pues realmente más o menos lo mismo. O sea, yo creo que si le preguntas a cualquier chica musulmana con hijab actualmente aquí en España, te responderás segurísimo las ideas laborales. O sea, el hecho de que te preocupa a la hora de salir al mundo laboral, no encontrar trabajo por el hecho de llevar hijab, por el hecho de ser musulmana, etc. Pues a mí me gustaría destacar, bueno, primero más que nada, agradecer a la universidad por haber creado este proyecto, este espacio en el que las personas pues podamos transmitir nuestras vivencias, lo que nos preocupa, cómo podríamos cambiar las cosas desde nuestro punto de vista. Entonces, agradeceros este acto y eso es lo primero. Y ya que es algo muy importante y ojalá se haga más y ojalá esto entre también en nuestras clases, ¿no? El hecho de entre los compañeros de clase crear proyectos para visibilizar tal problemática social, ¿no? Y nada, yo el mensaje que quiero transmitir es a mis compañeros de clase, a los estudiantes de la universidad, a todas las personas que me puedan escuchar, es que nunca os quedéis con lo de fuera o nunca os dejéis llevar por los prejuicios. O sea, siempre comunicaros con las personas, comunicaros con personas que a lo mejor no llevan vuestra misma forma de vida, conocerles, preguntarles cómo están, si ven que deberíamos cambiar alguna cosa. Porque yo creo que eso te hace romper muchísimas barreras que tenías en tu mente, muchísimos prejuicios. O sea, ves el mundo muy, muy amplio de que existe muchísima diversidad, existen muchísimas formas de vida. Y al final acabas sabiendo que nadie es mejor que otro, que el racismo es algo absurdo realmente. O sea, que la persona se crea superior a otra es algo absurdo, ¿no? Porque al final tú te crees mejor que otro pues porque es algo tuyo, o sea, no quiere decir que sea verdad y no es verdad, ¿no? Entonces es el mensaje que quiero transmitir y yo creo que somos el cambio, ¿no? Creo que los jóvenes de hoy en día somos el cambio. Nos transmiten muchísimo el mensaje de a lo mejor no, ¿no? O negativo por parte de nuestros mayores muchísimas veces. Pero yo creo que sí que somos el cambio. Creo que somos un poco no la conciencia, queremos concienciar a otros, queremos ser personas conscientes, personas fuertes. Y bueno, eso es mi mensaje.